¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es importante llevar eventos como este a nivel local porque son en espacios como este que las ideas empiezan a polinar, las experiencias empiezan a influenciar la vida y a impactar. No estamos solas en nuestros países, sino que son luchas que también tienen las otras mujeres jóvenes en los otros países de la región y del mundo. Este tipo de espacios permiten que compartamos nuestras mejores experiencias y creo que en estos días eso es lo que se ha visto, que nosotros podemos compartir de nuestras experiencias y de las realidades de todos nuestros países y eso es un primer paso para empezar a cambiar el mundo. Ok, en el rap, cuando gusta, vamos a gobernar el mundo. Corazón de arriba, porque somos una sola fuerza. Y dice así, la lucha de las mujeres es mi historia, es la mía, es la gente que se hace bien día, es la gente que siempre tiene la basura en la cama. No debe faltar en esta agenda la participación de las diversidades, que haya mecanismos apropiados y pertinentes para promover la participación amplia de todos los sectores. El tema de salud, como son las jóvenes indígenas y las mujeres indígenas. El tema de educación también, también desde la mirada que plantean los pueblos indígenas. ¡Dame energía, yo te doy! 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 La energía de la vida es la construcción que nos mantiene a la energía vivas. Es la forma de construir todos los días, causando drama, mando en la reclusión que derrumbó cada día Es la misión de construir, vivir aquí, para ser feliz No hay la necesidad de parar, porque si nos detenemos, algo puede cambiar En miles de cosas que tú tienes en tus manos, es la forma creativa de ser cada día obligación ¡Gracias! Para mí ha sido muy enriquecedor porque yo trabajo en un mundo de hombres En mi oficina hay muy pocas mujeres, en mi industria somos entre el 5 y el 10% Entonces, pues como tener como todo este encuentro con mi feminidad y hasta con los mismos sentimientos Que son cosas que en el día a día tengo que estar eliminando conscientemente Pues ha sido muy enriquecedor y como que me ha puesto en contacto con partes de mí misma que tenía ya muy olvidadas Right now, I'm actually striving to be a lawyer someday And I want people to know that even though I may be disabled, I can still be a good lawyer I can still be a good leader And it's actually kind of motivating me and inspiring me to try even harder and to fight for my rights Because not only as a woman, but as personal disabilities too And that's why IMe can still be a necessity So guilty So we can obviously change everything And that's kind ofbaby So when I take care of a lawyer You can just make an education I caniv blooming Right now, I can't 然後, of course I can just love all myes And even seria So if your clientele Me ha ένα What do you are Favorite Sometimes Really See My ¡Gracias!